Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de Resto del Mundo desde la fabulosa Las Vegas. Esta ciudad para mí es como el Disney para los adultos. Hay entretenimiento a las 24 horas del día para todos los gustos y edades. Y para mi niño interior voy a darme el lujo de manejar uno de los autos que más me gustan en el mundo, en un parque especializado para manejar autos de todo tipo, Speed Vegas. El año pasado les mostré que en Las Vegas tuve la experiencia de andar en una camioneta a toda velocidad como copiloto, pero hoy les voy a mostrar mi experiencia al volante de un Lamborghini. Hola, sí, ya sé que ya vinimos acá, ya hicimos una nota increíble y todo, pero hay tantos autos y todo tan increíble que nos invitaron a probar unas Lamborghinis. Nunca manejé una en mi vida, las amo. Empecemos con las instrucciones de mi guía. Mi nombre es Sean, por la cámara, diga tu nombre. Federico. Y we're going to be doing five laps in this beautiful Lamborghini Huracán. Sound good? Yep. I'm keeping the eyes up, looking through your corners and where you want to go. And that'll really be the important one that you're staying ahead of the car with your vision. Other than that, it's just about keeping it smooth and balanced out there. Smooth with the brakes and firm, smooth with the steering and balance of the corners. Smooth with that throttle as you come off. And I'll give you tips and pointers to help you improve. Go in with your foot on the brake. You're going to upshift once. I'm going to turn this down just one click. We're going to change our mode from Strada to Sport by pulling that red button down one. And you are good to go, my friend. I'm coming out of my chain. Very good. Now, you're all clear. You can enter the racetrack. There's nobody coming. Just accelerate like you're getting onto a highway. And then shift up once. Cool. Shift up again. It's so smooth when it shifts, isn't it? To the left-hand side of the track. Continue accelerating. Shift up one more time. Turn that left-hander right here. You want to start to accelerate as you straighten the wheel. And you can go as fast as you want down the straightaway here. Go for it. Shift up. Shift up. Good. Very hard. Downshift one. Ya saben, si quieren cumplir el sueño de manejar su auto preferido, les recomiendo este lugar. Y les prometo que si vienen a Las Vegas, van a sobrar las posibilidades de cosas que tienen para hacer y divertirse. En esta Lambo voy siendo un campeón. Me voy a sacar mil fotos, porque sé que nunca más voy a estar cerca de un auto de 300 mil dólares. Qué pobreza, loco.